Con una entrevista, entrevistamos al delegado municipal de urbanismo, Juan Ramón Barroso, que ya se encuentra con nosotros en el estudio número uno de Radio Arcos, emisora municipal. No perdemos tiempo, le damos la bienvenida a los micrófonos de la radio. Delegado, bienvenido a Radio Arcos. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la semana? Porque al menos ha comenzado como una noticia en esta ocasión, la lluvia, la lluvia que está presente en Arcos. Sí, la verdad que hacía muchísima falta, ¿no, Carlos? Bueno, ha llevado mucho tiempo pidiendo que por favor vinieran algunas aguas y parece ser que esta semana tiene una previsión de lluvia bastante positiva desde ese punto de vista. Así que esperemos que se cumpla la previsión, que llueva todo lo que tenga que llover ahora y que en Semana Santa, que es lo próximo que nos espera, que tengamos un buen tiempo. En Semana Santa ya todo preparado, ¿no? Al menos por parte de su delegación. Sí, bueno, es verdad que desde festejo la Semana Santa no afecta en cuanto a organización o no tanto como otras festividades, pero siempre estamos ahí ayudando y colaborando con otras delegaciones y otros compañeros para que salga todo como tiene que salir, por supuesto. ¿Qué le gusta más, festejo o urbanismo? A mí me gusta todo. Hombre, son muy diferentes, muy diferentes. Los temas que se tratan y las gestiones que se realizan tanto en una delegación como en otras no tienen nada que ver. Pero bueno, a mí en lo personal me gusta mucho por mis aficiones, festejo y en lo profesional, urbanismo, porque bueno, quiera que no, por la profesión que ostento, pues algo me tiene que gustar. Bueno, tiene que tirar, tiene que tirar. Bueno, hoy viene aquí a la radio para hablar de urbanismo. Vamos a dejarlo también claro. Otro día vendremos a hablar del toro, de la lorulia, ¿vale? Vale, estupendo. Bueno, 45 minutos sobre las 9. Vamos a comenzar esta entrevista, delegado, hablando de esa nueva ubicación de las dependencias de urbanismo. ¿Ya está abierto allí en el polígono? Cuéntenos un poco. Bueno, pues para poner en antecedente un poco a los radio oyentes, como sabéis, a final del mes de noviembre, con cuatro o cinco gotas que cayeron, porque no fue para más, tuvimos que desalojar las dependencias municipales de servicios técnicos, que se ubican allí junto a la policía local. Es verdad que el edificio venía manifestando ya algunas patologías estructurales, con grietas, con algunos deslizamientos que a priori los terrenos colindantes parece que están propiciando esto. Y tuvimos que desalojarlo por seguridad, sobre todo tanto de los ciudadanos que nos visitaban allí a diario como de los propios trabajadores, por supuesto. Después de un tiempo de gestiones y de mudanzas y un poco de jaleo que hemos tenido, ya estamos desde hace dos o tres semanas ubicados ya definitivamente en el edificio de Zona Franca, en el polígono del Peral. Y bueno, allí para atender a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten, pues estamos abiertos en horario de ocho a tres, en la planta primera, la planta de arriba. Y con todos los despachos y todas las zonas que están habilitadas para el ayuntamiento, allí podremos atenderlo para resolver y realizar las gestiones que sean oportunas. ¿Cómo son esas nuevas dependencias? Bueno, pues nos hemos encontrado con un edificio... Yo creo que ahora mismo no tenemos en nuestro municipio un edificio que reúna las condiciones, por lo menos técnicas, que tiene esta Zona Franca. Está condicionado y habilitado al 100% desde el punto de vista, bueno, de las telecomunicaciones, de la accesibilidad. Tenemos allí un espacio bastante amplio y generoso. Y la verdad que eso para nosotros ha sido una grata sorpresa y ha facilitado muchísimo también el que hayamos podido sentarnos allí y ponernos en marcha desde prácticamente el minuto uno. La verdad que las dependencias, como te digo, son bastante buenas. También resolvemos un tema que allí era un hándicap, el tema de la accesibilidad. No teníamos un edificio adaptado a personas con discapacidad o movilidad reducida y eso allí ya, a través de los ascensores, pues queda completamente resuelto. Así que ganamos en calidad en cuanto a las instalaciones municipales. Por cierto, no sé si ha tenido la curiosidad de acudir estos últimos días, semanas, a las antiguas dependencias de urbanismo en la avenida Miguel Mancheño para ver si el edificio sigue moviéndose, ha tenido curiosidad o le han informado de algo. Sí, he estado por allí porque hemos estado hasta hace poco recogiendo cosas y precisamente fui a recoger el equipo informático que tenía allí y bueno, parece ser que había parado un poco, es verdad que no había llovido desde entonces, pero las grietas continúan, tenemos incluso en alguna junta de dilatación del propio edificio, se había abierto y se veía parte del exterior y bueno, ahora pues si hubiéramos estado allí en este tiempo lluvioso, pues habríamos tenido serios problemas con la entrada de agua. La verdad que bueno, hay testigos colocados, testigos estructurales que se van vigilando con el paso del tiempo y tenemos una idea de si se ha movido y cuánto lo ha hecho el edificio. Ahí hay una empresa especialista en estos temas y nos va informando periódicamente de cómo funciona el edificio. Ahora, bueno, lo tenemos vacío, lo tenemos prácticamente a modo de almacén y habrá que ir buscando con el tiempo una solución para este edificio que no sabemos si pasará por la reforma de rehabilitación o directamente por echarlo abajo y pensar en otro uso. Eso ahora mismo hemos intentado solventar el problema principal que teníamos, que era salir de allí y ahora con el tiempo pues veremos a qué a qué se podrá dedicar ese esa dependencia municipal. Bueno, ya sabremos si se reforma o se se cae, se destruye para que se crea allí un espacio para la zona. Recientemente, delegado, visitaba usted Madrid con el alcalde Isidro Gambén y con el delegado de infraestructuras y también fomento, digo Carrera. Se pretende dar un impulso más a lo que es el polígono, el pedal. Sí, bueno, teníamos ya certeza de que existía una demanda viva de suelo industrial. Es verdad que Arco tiene en el plan general en vigor y en el futuro que se espera, tiene una extensión de suelos industriales bastante importante dentro de la provincia de Cádiz y cabecera seguro en la comarca de la sierra, pero la verdad es que actualmente existe una demanda de espacio industrial comercial, como te digo, y nos encontramos con que el polígono industrial del Peral presenta dos problemas. Primero, que está prácticamente agotado en cuanto a propiedades, prácticamente el 100% de las propiedades ya o no hay posibilidad de seguir comercializando con ellas porque nos encontramos con una situación de bloqueo y es que en teoría no se pueden vender las parcelas que no estén edificadas por problemas de, bueno, una cláusula que en su día puso el SEPE para evitar la especulación. Entonces, como sabemos que hay demanda, sabemos que hay parcelas que no están edificadas y parcelas de una superficie importante, pues decidimos de reunirnos con el SEPE, que hay que decir que nos atendieron estupendamente a la perfección, nos dieron un trato exquisito y subimos a Madrid para plantearle este problema y pedirle que, por favor, estableciera un mecanismo diferente al que hay para desbloquear esta situación. Nos han dicho que, obviamente, es un problema que se repite en muchos de los polígonos que ellos tienen en propiedad o tenían o impulsaron en su día y que es verdad que hay que buscarle una solución porque, bueno, no podemos tener parcelas vacías con la demanda y con la necesidad que nos están llegando por parte de nuestras empresas, no solo locales, sino también de la comarca. Es verdad que estamos rodeados de municipios en la sierra en auge ahora mismo industrial, comercial, como por ejemplo puede ser el caso de Prado del Rey y Ubrique, como sabéis, trabajan mucho el tema de la piel. Por desgracia para ello, sus municipios están prácticamente colmatados, colasados de este suelo industrial y comercial y nosotros tenemos la opción de plantear una oferta seria para que estas empresas puedan venir, además de las de Arco, por supuesto. Entonces, como te digo, planteamos esta tesitura, esta situación que tenemos al CEPES, como sabéis, es la entidad pública que administra el suelo y ellos, pues, se han ofrecido o están por la labor para intentar desbloquear esta situación y estamos a la espera de que ellos resuelvan el tema. Y, por otro lado, pues, también en vista a un medio, largo, corto o incluso corto plazo de tiempo, le habíamos planteado, previa a conversaciones con los propietarios de los terrenos adyacentes al polígono, le habíamos planteado al CEPES de poder llevar a cabo esa ampliación, esa segunda fase que, bueno, entendemos que quizá ahora no es urgente, pero con el paso de los años que nos vienen, sí entendemos que puede ser necesaria. Y, bueno, ellos también eran conocedores de este tema, saben de la demanda que existe y estamos ya en conversaciones y estamos planteando algunas propuestas, algunas líneas a seguir para que esos terrenos, esa segunda fase pueda llevarse a cabo, pueda ser una realidad y que, bueno, que Arco se erija dentro de la provincia de Cádiz como uno de los destinos o como uno de los municipios con mayor oferta de suelo y que vengan aquí las empresas, que generen puestos de trabajo y que la actividad comercial e industria del narco, pues, aún se haga más fuerte si cabe. Por cierto, ¿cómo está el portfolio, la carpeta de proyectos para Arcos de la Frontera? Bueno, ahora, Carlos, es verdad que tenemos un horizonte bastante bueno. Son propuestas, son ahora mismo ideas y son esperanzas que tenemos, depositadas sobre todo en los fondos que vienen desde Europa, los Next Generation. Y, precisamente, hoy tenemos una reunión de coordinación con los técnicos municipales porque ya ha salido una convocatoria y esa convocatoria viene destinada principalmente a la mejora y al equipamiento de los edificios municipales. Y tenemos, ahí hicimos una lista a los Reyes Magos, como solemos así, con muchísimas propuestas y ahora hay que trabajarla, hay que darle forma, hay que puntualizarla para que Europa, cuando nos dé este dinero, que tenga muy en cuenta Arco, que sepa que Arco también está necesitado y nosotros, este tren que nos viene, tenemos que intentar subirnos lo antes posible y aprovechar todos los recursos, sobre todo económicos, que nos vienen, como digo, desde Europa. Y en cuanto a iniciativa privada, ¿cómo está la carpeta? Bueno, pues la verdad que los tiempos que corren, sorprendentemente, tenemos bastante iniciativa privada. Es verdad que, bueno, te viene mucho, después se van cayendo, se van filtrando porque, por diversas cuestiones, no termina de encajarle Arco. Pero sí es verdad que estamos viendo un movimiento muy favorable con respecto a proyectos de sostenibilidad y eficiencia energética. Son muchísimas las empresas que habitualmente se dedican a este sector, sobre todo la implantación de parques solares y fotovoltaicos. Y desde que soy delegado de urbanismo, desde el mes de octubre, te mentiría si te digo que no hemos atendido a, por lo menos, a 14 o 15 empresas que vienen interesándose en Arco. Obviamente, bueno, los recursos que tenemos aquí en esta zona, desde el punto de vista solar, son inmejorables. Y Arco, que ofrece uno de los municipios mayores en extensión de la provincia de Cádiz. Entonces, se da la conjugación perfecta para que estas empresas se interesen en Arco. Y, bueno, para nosotros, pues, es una alegría. Nada más que se pudieran implantar tres, cuatro de todos los proyectos que han venido, para nosotros sería una alegría porque eso significaría, pues, mano de obra en Arco, por supuesto. Y significaría que, bueno, que Arco, desde el punto de vista industrial y de proyectos, no está muerto, sino que, sino todo lo contrario, ¿no? Que está ahí en primera línea de batalla y nosotros, desde el ayuntamiento, pues, abriéndole los brazos, por supuesto, a este tipo de empresas y facilitándoles al máximo todas las gestiones posibles. Para ello también es importante, delegado, la puesta en marcha de un nuevo plan general de ordenación urbana. Usted, hace ya años, antes de comenzar la gestión política, formó parte de esa revisión del plan general que creo que data del año 1996, la anterior. ¿Del 94? 94. Sí, la verdad que tenemos... Hace falta, ¿no? Sí, sí, hace muchísima falta. Probablemente, si no conoce cómo funciona el urbanismo en las ciudades, desconozcamos también la importancia que tiene un plan general. Ya no solo un plan general de calidad, sino un plan general actualizado. Una media, un plazo para el que se piensa en este tipo de documentos, pues, para un periodo de unos 16 años. Imagínate, este se aprobó en el 94, el texto refundido es del 95, pues, ya vamos, pues, prácticamente mirando a los 30 años. Un municipio como Arco, con los habitantes que tiene, con las posibilidades que tiene, no puede estar mucho tiempo más con este plan general, porque, bueno, está coartando las posibilidades de crecimiento que puede tener la ciudad. Y se lleva muchísimo tiempo trabajando en este plan general. Es verdad que ha habido cambios normativos de por medio, que ha habido dificultades, pero parece ser que esto está viendo la luz. Ahora mismo, pues, tenemos una previsión a corto plazo, y es que antes del verano se pueda publicar la aprobación inicial. Aprobación inicial, correcto. Después vendrá la provisional y después la definitiva. Lleva un curso, que eso no podemos obviarlo, no podemos hartarlo. Pero sí es verdad que ya el modelo de ciudad que se quiere para Arco, el modelo de crecimiento para estos próximos años, está definido. Está bastante definido. Y tengo que decir, bueno, tenemos a Pedro Ledo, que es un arquitecto súper experimentado en temas de urbanismo. Tiene un conocimiento ya, obviamente, de Arco, brutal, pero del urbanismo general es asombroso y da gusto sentarse a hablar con él y que te explique todos sus conocimientos. Y en ese sentido, pues, bueno, tenemos bastante avanzadas ya las gestiones. Es verdad que ahora, a final de año, pues, entró en vigor la nueva ley, la lista, que, como sabéis, viene a suplantar la antigua LOA. Y ahí hemos tenido una tesitura de por dónde tirar, ¿no? No sé si lo sabéis, pero la lista para, explicado así, muy a la ligera, la nueva ley, te permite para aquellos planes o para aquellos documentos que ya se hayan iniciado, te permite elegir entre la LOA, la antigua LOA y la lista para saber por dónde tirar. Es verdad que ahora, en un diagnóstico previo que hemos hecho, pues, probablemente, nos venga mejor tirar por la antigua LOA, pero será cuestión de que en los próximos pasos que tengan que seguir las distintas aprobaciones, pues, tengamos que decidir ya si seguir con la nueva ley o no. Parece ser que la nueva ley ha venido para agilizar los trámites, que, desde el punto de vista de los plazos, pues, bueno, nos facilita bastante la agilidad que pueda tener la aprobación definitiva del plan, pero es verdad que, dada la importancia del documento, tenemos que saber elegir bien para que en un futuro no nos cause ningún tipo de problema. Ya os digo, la idea es que antes del verano, esa aprobación inicial pueda estar ya en vigor, y en los próximos dos o tres años esperemos que ya definitivamente se pueda aprobar el plan general. Va a depender mucho de, bueno, de la cantidad de alegaciones que nos lleguen, de todo ese periodo informativo que tienen disposición al público, en fin, hay una serie de pasos que no podemos saltarnos, pero la idea es que eso, entre los dos o tres próximos años, ya podamos contar con un nuevo plan general en nuestro municipio. De acuerdo, bueno, y a nivel de calle, a nivel coloquial, a nivel del oyente que nos sintoniza, ¿cuáles son los rasgos de este nuevo plan general de ordenación urbana? ¿Cuáles son las necesidades que usted quiere plasmar en él? ¿Nuevas barriadas? ¿Nuevos viales? Cuéntenos un poco, ¿más eficiencia energética? ¿Más parques? Bueno, la cantidad de, por ejemplo, de metro, los que puede crecerar con número de vivienda, en metros de suelo residencial, en metros de suelo comercial, terciario, industrial, eso es bien acotado, ¿no? La ley no te deja crecer a tu antojo, que me parece bien. Pero sí es verdad que este plan va persiguiendo muchísimo, y yo creo que es muy necesario, va persiguiendo mucho rasgo desde el punto de vista de la sostenibilidad, medio ambiente y eficiencia, ya son condición sin ecuánum de cualquier ley normativa que se implante a día de hoy, y creo que es completamente imprescindible que un plan como es el, un documento como es el plan general, contemple o tenga cimiento en este sentido. Pero también entendemos que Arco necesita, necesita soluciones desde el punto de vista turística, ¿no? Bueno, siempre hemos dicho que Arco tiene que vivir el turismo, Arco es un pueblo que recoge la visita de muchísimos turistas, pero son visitas, digamos, demasiado fugaces, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no contamos con una infraestructura hotelera adecuada a las necesidades de Arco, porque no sabemos explotar el territorio, las ventajas que el propio municipio nos ofrece, y en ese sentido, pues el plan general futuro va a hacer un esfuerzo de contar con nuevas superficies, nuevos metros dedicados al turismo, desde otro punto de vista, ya te digo, teniendo muy en cuenta la sostenibilidad y el respeto sobre todo de los espacios naturales con los que contamos, que son muchos. Y otro punto también a tener en cuenta, que ese sí es obvio, las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad, con un estudio, como sabéis, se hace un estudio a varios años vista, y se han marcado ya, pues, nuevas zonas de crecimiento que van también, van acorde a las últimas zonas por las que ha ido creciendo el municipio, y es la idea, ¿no?, de que vaya teniendo un crecimiento lógico, que no vayamos estableciendo nuevas zonas apartadas del núcleo principal, sino que vaya creciendo como un anillo para inmestrar a lo que ya tenemos. Básicamente, y explicado de grosso modo, pues, es lo que contempla el nuevo plan general. Por cierto, a nivel de viviendas, usted ha mencionado las viviendas, ¿hay todavía oferta de viviendas en el municipio? ¿La gente está haciendo más reforma? ¿También está comprando vivienda antigua y la está reformando? ¿La juventud cómo se está aportando? ¿Cuál es la tendencia? Bueno, yo creo que la tendencia de los últimos años ha sido más bien de renovar el parque de vivienda, más que de edificar nuevas promociones. Hay promociones que quedaron en su día paradas, estancadas, y, bueno, últimamente hemos recibido noticias de que se van a retomar esos trabajos para poder dar por finalizar esas promociones. Sabéis, en la zona baja del cementerio había varios terrenos que se quedaron a media por motivos de la crisis. Hay ya empresarios y empresarios locales que están apostando por recuperar esas promociones. Incluso nos llegan, por parte de ellos, nos llegan las noticias buenas de que tienen prácticamente todo vendido, todo salgado, así que eso es señal de que, bueno, hacía falta ejecutar esas viviendas. Ahora mismo es verdad que estamos en un momento un poco complicado, ¿no? Venimos de una crisis, ahora también hemos estado con una pandemia, y ahora al comprarte una casa, obviamente te lo piensas dos y tres veces antes de tomar la decisión. Entendemos que es necesario que siga creciendo el municipio, porque ya te digo, las previsiones no se hacen a meses vistas, sino a varios años. Entendemos que también es necesario que se reforme, que se rehabilite el parque de vivienda que hay actualmente, y también es muy necesario que se amplíe el número de viviendas sociales, viviendas protegidas, ¿no? Porque, bueno, la situación actual, pues sabemos que no, económicamente, tenemos ahí un poco de inestabilidad, porque no sabemos lo que nos va a venir en los próximos años, y el parque de viviendas protegidas es importante que esté contemplado en este nuevo plan general, porque seguramente hará falta y se colmatará una vez que la oferta se haga pública, ¿no? Por cierto, delegado, hablando de viviendas, si hay viviendas en Arcos que llevan décadas y casi siglos son las viviendas cuevas. Ha aparecido incluso en el diario de Cadín un artículo que podemos hablar de estas viviendas cuevas aquí en Arcos. Bueno, pues la lista, una de las cosas que incluye en uno de sus capítulos del reglamento, han identificado la tipología de casas cuevas. Y dentro de esa identificación sale el nombre de Arcos dentro de la provincia de Cadí acompañando a Setenir de las bodegas. Bueno, la verdad que es una noticia positiva. Nosotros estamos estudiando el tema porque ese capítulo del reglamento hace referencia al hábitat troglodítico, que nos viene a decir otra cosa y es que existen esas tipologías de casas cuevas. Y se intenta, a través de la nueva normativa, de darle, pues, las condiciones, fijar las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad para que esas cuevas se puedan ocupar o se puedan destinar a uso residencial. Aquí en Arcos, es verdad que no tenemos ningún inventario, ningún catálogo de esta tipología, pero sí somos conocedores de que existen, de que existen varias y el que todas ellas se pudieran acoger a esta nueva ley dándole la forma legal, que, ya te digo, de atender a una serie de parámetros y adecuar esas casas cuevas con todas las condiciones necesarias para que puedan ser hábitats. Yo creo que también puede ser un filón desde el punto de vista turístico y que permita que esas cuevas, pues, ya te digo, turísticamente se puedan explotar o bien para ser visitados o bien para establecer pues algunos alojamientos rurales o de otro tipo dentro de esas casas cuevas y creo que es una buena noticia. Aquí es verdad que Arco tiene algunas cuevas que ya llevan mucho tiempo deshabitar que habría que protegerla de algún modo y después, sobre todo nuestro casco antiguo, sabemos que ambos lados de la peña contamos con ese tipo de casas y, por qué no, sería un buen momento para engancharnos a ese tren y a ver si se le puede sacar algún tipo de rédito para los propietarios, los propietarios de cada una de las casas cuevas y que pudieran, ya te digo, engancharse y sacarle rédito turístico. A ver, a ver cómo surge o cómo camina este proyecto, esta iniciativa. Eso era, antiguamente se creaban viviendas en la zona de las cuevas y ahora se prolifera mucho, bueno, desde hace ya varios años las parcelaciones ilegales, el tema de viviendas ilegales. Ha saltado a la palestra de nuevo este tema, la oposición ahí, pero concretamente se acababa la semana pasada este tema de nuevo a relucir. Las competencias las tiene la Junta de Andalucía, ahora el Ayuntamiento de nuevo quiere retomar esas competencias en cuanto a parcelaciones ilegales, alegales, irregulares. ¿Cómo la podemos definir, delegado? Bueno, yo la definiría realmente como un problema, ¿no? No un problema en sí, sino un problema que se ha creado históricamente y es verdad que no debería de seguir proliferando este tipo de parcelaciones porque al final, bueno, estamos agotando los recursos naturales con los que cuenta el municipio y eso a futuro pues no puede revertir negativamente. Es verdad que hay un gran número de parcelaciones y viviendas irregulares en nuestro suelo rústico y es verdad que, bueno, históricamente nadie se ha metido en este fregado, como se suele decir, pero ahora la Junta, visto lo visto, pues ha decidido poner un poco pies en pared y está intentando atajar este problema, ¿no? Al igual que muchísimos ayuntamientos y este ayuntamiento con estos años atrás, estos 8 o 10 años o incluso más hacia detrás, pues ha intentado que la Junta pues fuera quien llevara a la voz cantante en cuanto a las competencias por la falta de medios, ¿no? Porque aquí realmente no tenemos una administración preparada para llevar este tema a rajatabla como merece. Sí es verdad que ahora que la Junta se ha metido y está interesada en que se solucionen especialmente en varias parcelaciones del municipio que, ya te digo, suponen, incluso ellos lo han catalogado como, bueno, supuesta alteración contra el delito contra la ordenación del territorio, el Ayuntamiento de Arco está dispuesto a retomar esas competencias, a retomarlas, primero porque así nos lo han trasladado los vecinos y vecinas que están ahora mismo inmersos en estos problemas de parcelaciones y, por supuesto, el Ayuntamiento de Arco quiere ofrecer su granito de arena o quiere ofrecer la máxima ayuda para que se puedan desarrollar estos problemas con la menor incidencia para los propietarios. Pero también es cierto que, bueno, ya le hemos trasladado a la Junta en varias ocasiones últimamente y de manera formal que queremos recuperar las competencias porque estamos dispuestos a reforzar nuestro Departamento de Disciplina Urbanística. Para nosotros se pone un esfuerzo pero estamos convencidos de que tenemos que hacerlo, como digo, en pro de los vecinos y vecinas. Pero, claro, la Junta está ahí, la Junta sabe que hay que llegar hasta el final y así nos lo ha manifestado en diversas ocasiones que, bueno, que tome o quien retome las competencias hay que llegar hasta el final porque este problema hay que ponerle solución y, bueno, los vecinos lo saben en diferentes reuniones que hemos mantenido con ellos están convencidos de que, bueno, que el problema hay que pararlo y nosotros vamos a hacer lo posible para que el Ayuntamiento retome esas competencias, como decimos, y sea quien le ponga freno un poco a esta situación. Es verdad que, bueno, las sanciones que vienen por parte de la Junta pues son un poco más en cuanto a cuantías económicas son mayores y, digamos, que discurren por una vía que no es la administrativa va por la vía penal y, bueno, el Ayuntamiento en ese sentido pues sí quiere también recuperar las competencias primero para que todo se pueda desarrollar o se pueda solucionar por la vía administrativa pero ya os digo ahora mismo es la Junta quien tiene que otorgarnos esos permisos esas competencias y así se lo hemos manifestado como os digo de manera formal y de manera no formal y estamos a la espera de que ellos nos digan nos digan lo que opinan al respecto y qué intenciones tienen. Van muchos vecinos por allí por la delegación para informarse. Sí, incluso nosotros nos acercamos también a las zonas afectadas intentamos mantenerlos informados lo máximo posible es verdad que la información por parte de la Junta pues no llega con cuenta gota pero sí, sí vienen gente informándose ya hay algunas algunas sanciones que han salido y se han notificado y los interesados vienen pues a informarse de cómo solucionar el problema o si tienen posibilidad de alegar algún tipo de motivo y bueno allí desde las dependencias municipales pues estamos abiertos por supuesto a dar toda la información posible a aquellos interesados interesados que vengan y por supuesto la intención número uno por parte de este ayuntamiento es darle solución a todos estos problemas que históricamente ya digo vienen afectando al municipio al igual que otros municipios de la provincia de Cádiz y parece ser que bueno que ahora hay una iniciativa por parte de la Junta en este caso de ponerle freno de una vez por todas a toda la proliferación de parcelaciones irregulares en el medio rústico. Y en cuanto a viviendas irregulares que nos puede comentar como también está el asunto bueno es más grave las parcelaciones las viviendas las parcelaciones es un indicio que a futuro puede derivar obviamente en un nuevo asentamiento de viviendas irregulares por eso la Junta si es verdad que nos lo ha trasladado en diversas reuniones que hemos mantenido con ellos ponen especial atención ponen especial interés en estos indicios de futuras o nuevas parcelaciones para que no se lleguen a convertir en un nuevo asentamiento de viviendas viviendas pues sí desde el decreto que ya en 2012 2013 se puso en marcha con los asentamientos irregulares se intentó darle un poco de forma a este problema que ya digo por suerte o por desgracia no solo reside en Arco sino que es un problema que se extiende por toda la geografía andaluza y se intentó pues bueno darle un curso legal a toda esta situación de irregularidad en las viviendas y si es verdad que bueno muchas se han conseguido regularizar otras por las condiciones que plantea nuestro plan general actual de suelos de especial protección por cuenca visual o por zona de inundabilidad pues es más difícil regularizar eso porque la ley no te contempla en la mayoría de los casos que puedan regularizarse y bueno yo creo que también el nuevo plan general pues de alguna forma u otra ayudará en este sentido a que este problema pueda aliviarse un poco y se puedan ir buscando soluciones futuras a esta problemática que tenemos en el municipio bueno esperemos porque hay bastante ¿no? hay bastante interés por este asunto yo creo que bueno los interesados en este caso saben que el problema existe saben la realidad de todo esto y ya te digo nosotros como ayuntamiento no podemos inventarnos una nueva ley porque esto son leyes autonómicas que están por encima de las administraciones locales pero si intentaremos buscarle pues todas las soluciones posibles para que este problema deje de convertirse en un problema y sea pues una solución planteada a medio o largo plazo porque la verdad que hace muchísima falta aquí tiene por tanto varios frentes en la delegación de urbanismo no solo este asunto sino PGO la delegación de urbanismo Carlos polio no el penal todo abarca abarca muchísimo es una delegación bueno realmente muy dependiente para un ayuntamiento porque bueno en la delegación de urbanismo se mueven temas muy 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 importantes para el municipio y eso es eso es inherente a la propia delegación por suerte ahora mismo hay buenas perspectivas se está trabajando muchísimo en ellas pero claro no se puede levantar la guardia y hay que seguir insistiendo hay que seguir peleando hay que seguir buscando apoyo en otras administraciones superiores y en eso estamos no nos queda ahora mismo otra que seguir seguir buscando soluciones a todos los problemas que se plantean en el municipio y el equipo que la rodea como es el equipo es magnífico yo creo que que realmente hay o siempre históricamente ¿no? o de manera genérica hay una concepción de del funcionariado que que yo no digo que esté equivocado que sea o que no sea cierta solamente digo que bueno para llegar a criticar la labor del personal de un ayuntamiento hay que conocer la realidad hay que conocer todos los problemas que se presentan a diario y hay que conocer o hay que ser conocedores de que el problema que uno lleva no es el único que se está tratando en esa delegación hay muchísimas como dicen muchísimos frentes abiertos nuestros trabajadores de la delegación de urbanismo están constantemente buscando soluciones y buscando la forma de evitar o de pasar esos problemas que se presentan y se está incluso trabajando nuevas formas de tramitar documentación de nuevas formas de agilizar todos los trámites yo sí es verdad que venía con una intención clara y era de poder agilizar todos aquellos trámites que se pegaban estancados en el tiempo porque entiendo que el que viene a solicitar una licencia de obra o el que viene a solicitar una licencia de apertura lo necesita con la mayor premura del mundo y no puede estar tanto tiempo encima de una mesa entonces partiendo de esa base hemos intentado desde el primer momento que todos los trámites se agilicen lo máximo posible contamos ahora mismo tanto para licencias de obras menores como para licencias de apertura con los modelos de declaración responsable que ya la Junta Andalucía también los implantó en decretos que salieron ya hace un tiempo y animar a todos los ciudadanos y ciudadanas que hagan uso de este modelo de declaración responsable dependiendo para qué trámite es preceptivo o no o se permite o no se permite utilizarlo pero creo que es un punto que debemos también de potenciar de hecho lo estamos haciendo se están estableciendo procedimientos para aclarar y para definir este sistema de tramitación de documentación y es la idea de aquí a estos años que vienen de cada vez presentar menos trabas o por lo menos las menos posibles y que sea la administración quien ofrezca todas las posibilidades y todas las soluciones a los problemas que nos planteen los ciudadanos y ciudadanas ¿no le ha sido difícil por tanto coger las riendas de la delegación de organismos desde octubre para acá? Bueno es verdad que venía con muchas ganas conocía también un poco donde estaba la problemática pero fácil nunca es la verdad que es una como digo una delegación que te exige muchísimo te exige muchísimo porque todos los días pues van saliendo cosas nuevas hay que ponerse al día en cuanto a nuevas leyes a ordenanzas decretos pero bueno estamos ahí como te digo tengo la suerte de estar rodeado de técnicos que bueno facilitan muchísimo la labor que están siempre encima de para que todo lo que se haga pues esté dentro del marco legislativo y fácil no es pero bueno con esfuerzo con empeño y con trabajo yo creo que al final se consiguen muchísimas cosas y es la línea en la que vamos y es la que queremos seguir bueno pues veremos frutos dentro de pocos meses aquí en Arcos a la Frontera por parte de la delegación de urbanismo delegado ya para finalizar no se va a ir usted sin hablar del proyecto Arco Ciudad Amable como marcha los semáforos funcionan bien ¿no? en el cajón tibu ¿no? bueno proyecto Ciudad Amable ahora mismo como se suele decir está la pelota en el techo de la Junta Andalucía como sabéis la Junta es la promotora de este proyecto un proyecto yo creo que es muy necesario para la ciudadanía de Arco porque bueno porque pone un poco en valor el sitio con una importancia desde el punto de vista turístico desde el punto de vista económico desde el punto de vista social también para la ciudad y son ellos los que están marcando ahora mismo las pautas en cuanto a los tiempos y a los plazos en las últimas reuniones que mantuvimos con la Junta con la Delegación Territorial pues ya nos trasladaron de que había unos escollos que se habían solventado desde el punto de vista bueno de impacto visual había una parte del proyecto que contemplaba la instalación de unos tordos y eso parecía que no estaban un poco desde la Comisión de Patrimonio no lo veían por tema de contaminación visual se decidieron que se modificaran en el proyecto así lo hizo el equipo redactor y estamos a la espera de que la Junta nos traslade pues definitivamente más o menos cuáles van a ser los plazos porque nosotros paralelamente estamos planteando como sabe pues alternativas sobre todo para aliviar el problema de aparcamiento tengo que decir que bueno estamos trabajando en el proyecto de aparcamiento de caños verdes hemos sufrido un problema importante últimamente con la subida de precios de materiales y transporte y la construcción por lo que hemos tenido que modificar el proyecto para contemplar una cuantía más amplia de la que inicialmente se había previsto eso está en marcha y entendemos que es una solución que tiene que discurrir en paralelo a todo lo que nos venga con respecto a Ciudad Amable y después pues estamos ya iniciando también el expediente de expropiación del solar de Cristóbal Colón tras diversas reuniones con los propietarios pues no hemos llegado a un entendimiento para establecer un mecanismo que nos permitiera bueno adquirir esos terrenos por la vía digamos de compraventa ellos no están por la labor tampoco de ejecutar lo que hay previsto en esa parcela y entonces el ayuntamiento conocedor de la necesidad imperiosa que hay de buscar nuevos espacios dentro del casco antiguo destinado no solo a aparcamientos sino también a usos futuros que puedan ser comerciales e incluso residenciales como es previsto en el plan general con respecto a esa parcela en concreto pues hemos decidido de iniciar el expediente de expropiación ya están los técnicos centrados en ese tema y esperamos que bueno en un corto plazo de tiempo podamos contar también con ese espacio en un principio como aparcamiento en superficie pero con el paso de los años intentar buscar inversores que puedan ejecutar lo que hay previsto en esa zona y que pueda aliviar aún más y cabe el problema del aparcamiento aquí con respecto a Ciudad Amable bueno después del procedimiento de participación ciudadana que se llevó a cabo donde claramente se identificaron un pesar o unas intenciones por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Arco pues se decidió conservar el Arco del Balcón se decidieron darle otro tipo de tratamiento a elementos bueno singulares o que tenían cierto interés para la ciudadanía así se le hizo llegar en esas conclusiones al equipo redactor el equipo redactor propuso diversas propuestas que finalmente pues han ido un poco en ese camino de conservar algunos hitos que encontramos en la plaza como te digo como en la zona del Balcón el propio Arco y creo que en ese sentido pues bueno el pueblo ha hablado como se suele decir el ayuntamiento no tiene otro no tiene otra acción que tener en cuenta muy en cuenta lo que la ciudadanía ha expresado y en ese sentido pues va la propuesta que ya cuando sea definitiva la daremos a conocer por supuesto pero una propuesta más conservadora desde ese punto de vista y manteniendo como digo esos hitos singulares de la plaza y bueno es que para eso están los procedimientos participativos para que la gente muestre su pesar muestre sus inquietudes y al ayuntamiento no le queda otra forma sino que atender a esa opinión esa opinión ciudadana y va a ir refrendado en el proyecto que bueno si todo sale bien pues los próximos meses pues entiendo que la junta se manifestará al respecto y podremos iniciar las obras no muy muy lejanos no vamos a decir cuando se va a desalojar la plaza del cabildo porque todavía no se sabe de coches decimos pero sé que este año 2022 va a ser clave ¿no? sí principalmente porque el proyecto tenía una fecha de caudicidad que era 2023 no sabemos si todos estos parones que hemos sufrido por la pandemia pues tendrán que ver algo en esa fecha límite no sabemos si se pospondrá en la fecha tope pero bueno si es verdad que estamos ya cada vez acercándonos más a esa previsión que había inicialmente nosotros tenemos inquietud por conocer cuáles son los plazos definitivos porque claro tenemos como te digo que es paralelamente llevar una gestión que no es sencilla no va a ser fácil esperemos que como te digo la Junta de Andalucía en las próximas semanas se manifieste al respecto porque tenemos mucha necesidad de conocer ya cuál va a ser la hoja de ruta esa planificación en el tiempo yo creo que el hecho de que la plaza del Cabildo se quede libre de vehículos los propios vecinos y así nos lo manifiestan son los primeros interesados de contar con un espacio como es la plaza ya no solo por la belleza arquitectónica que tenga sino por la necesidad de contar con un espacio en el casco antiguo tan carente de ello un espacio público donde la gente pues pueda hacer vida social pueda pasear por la tarde pueda subir a el que tenga crío o el que tenga ganas de estar en una zona pues de la calidad como que tiene nuestra plaza pero claro no no somos desconocedores de que de que el problema radica bueno en esa bolsa de aparcamiento que actualmente ofrece el servicio a los vecinos pues que ellos cuenten con una alternativa sabemos que ese es uno de los principales problemas y es en el que estamos trabajando después que la plaza sea de una forma u otra o haya árboles de un tipo o de otro o haya un material u otro bueno eso se está trabajando o la junta como promotora del proyecto lo está trabajando con la comisión de patrimonio nosotros ya como decía antes le hemos trasladado el pesar de los vecinos y ellos lo han lo han entendido y lo han atendido pero yo insisto en que el problema realmente independientemente de otros pormenores el problema grande está en una vez que se evacue de vehículos la plaza cuál es la alternativa y ahí es donde estamos insistiendo lo máximo posible para que cuando llegue el momento tengamos esa alternativa de acuerdo habla usted de la plaza del cabeldo y sabemos que durante estos días ha visitado el casco antiguo por temas carnavalescos y seguro seguro que se ha fijado también en la plaza de Abastos del casco antiguo ¿hay proyectos para esta plaza? bueno dentro de esa línea de los Next Generation que comentábamos anteriormente en esa línea en esa palanca que establecen los fondos europeos una viene destinada a la recuperación rehabilitación y reforma de edificios públicos en esa carta a los Reyes Magos que hicimos en su día ya iba incluido el mercado también ya independientemente sabemos que desde turismo y desde fomento se ha iniciado una nueva línea motivada por la necesidad de recuperar ese mercado de Abastos y ahí estamos ¿no? uno de los puntos que no queremos dejar pasar por alto dentro del casco antiguo porque ya sea para darle un uso o no sabemos si de restauración o un uso comercial volviendo al mercado de Abastos pero hace falta hace falta recuperar esa zona primero porque es una pena que el edificio lleve tanto tiempo como está por su valor que tiene por su valor patrimonial y después porque como sabéis el casco antiguo necesita de vida necesita de de espacios que atraigan a gente no solo a visitantes sino a los propios vecinos y vecinas del casco antiguo y este pues es un punto yo creo que de inflexión para propiciar esa avenida de gente a nuestro centro histórico bueno pues esperemos que esa carta se cumpla esa carta a los Reyes Magos delegado faltan tres minutos nos hace un breve resumen de cómo marcha porque habrá seguramente oyentes que también quieran saber de cómo marcha las obras de la verbena bueno las obras de la verbena tenemos ahora mismo estamos a la espera de que la Junta de Andalucía también nos marque un día o una fecha para firmar el convenio de como sabéis por parte de diputación conseguimos que viniera medio millón de euros y por parte de la Junta de Andalucía había un compromiso de que nos aportaran un millón y medio en total dos millones que son los que presumiblemente se necesitan para las obras de reurbanización de la verbena como sabéis una vez estabilizados los terrenos la dirección facultativa de los últimos trabajos de estabilidad que se han llevado a cabo nos dicen que han surtido bastante efecto la inercia de movimiento que estaba sufriendo la urbanización se ha revertido justo al contrario eso quiere decir que ese cordón de pilotes que se ha ejecutado está surtiendo efecto como digo parece ser que la urbanización está retomando su estado inicial su situación inicial pero claro hay una serie de daños que por los movimientos se han llevado a cabo en la zona bueno en toda la red de saneamiento la red de abastecimiento de agua hay aceraos y hay espacios que están muy dañados y ahí es donde queremos enfocar principalmente esos dos millones que vamos a tener ahora por parte de Diputación y de la Junta ya la Junta ha manifestado su deseo de mandarnos el dinero nosotros lo entendíamos de otra forma entendíamos que la Junta como administración pública tenía mayor facilidad a la hora de licitar con ese dinero que viene en este caso a la empresa pública Traxa que era quien había ejecutado las obras inicialmente entendíamos que era importante de concatenar los trabajos no solo por la misma empresa sino también en el tiempo para que no se dilataran y se dañara el trabajo que ya hay hecho parece ser que la Junta no está por la labor quiere soltar ese dinero y entonces el Ayuntamiento va a tomar la rienda del asunto va a hacerse con ese medio millón de diputación y con el millón y medio de la Junta y seremos nosotros los que nos encarguemos de licitar esas obras ya estamos en conversaciones con las diferentes empresas que han estado actuando allí y parece ser que hay una línea marcada muy clara y es la que nosotros queremos seguir previamente necesitamos que la Junta nos diga cuándo quiere firmar ese convenio para que ya tengamos un documento oficial donde rece que ese millón y medio va a recabar en las arcas municipales y una vez ellos se pronuncien nosotros ya estamos esperando la línea de salida para empezar este último tramo que esperemos que sea definitivo y que consiga aliviar el gravísimo problema que llevan desde hace más de 15 años llevan sufriendo y padeciendo los vecinos y vecinas de la verbena Total, ¿qué trabajo tiene sobre la mesa? Muchísimo Muchísimo Delegado llegamos a las 10 y media muchas gracias por atender la llamada de la radio por venir hasta el estudio número 1 de Radio Arcos se han quedado cosas en el tintero pero la mayoría de los temas principales se han abordado en cuanto a urbanismo se refiere le esperamos dentro de pocas semanas también porque tendremos que hablar de casco antiguo más profundamente festejo por supuesto el toro de la lulla será también protagonista durante las próximas semanas aquí en Arcos de la Frontera Cruces de Mayo también en definitiva que tenemos Juan Ramón Barroso para el ratón 12 Sí, ahora viene una nueva con la nueva normalidad ya se están poniendo en marcha todas las celebraciones festividades que con la pandemia hemos tenido en paro y bueno con muchísimas ganas con muchísima alegría por así decirlo porque bueno yo creo que estamos muy necesitados también de que todo este tipo de eventos y festejos se vuelvan a retomar porque hace falta a la población y a ver la guerra como también se les para Bueno, esperemos que más pronto que tarde los dirigentes políticos que están implicados en este tema pues pongan solución de una vez por todas porque en pleno siglo XXI que estemos hablando de guerra de tanques misiles y bombas parece que queda un poco como nos quedamos descolocados parece que estamos volviendo a hace 30 40 años atrás y la verdad que es muy triste muy triste por ver como como las personas de Ucrania en este caso están padeciendo y sufriendo pues los daños directos de una guerra como digo esperemos que esto sea un pasajero que se solucione lo antes posible porque en pleno siglo XXI esto ya no no es de recibo y creo que que nos merecemos después de lo que llevamos padeciendo que volvamos a esta situación Pues delegado buen día buena semana y muchas gracias Muy bien buenos días y que tengáis buena semana muchas gracias gracias gracias